¡Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico! Ven a verlo, Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este martes, en el que se ha hecho balance de la Semana Santa y en el que se han recuperado niveles previos a la pandemia. Más de 60.000 personas salieron a las calles a disfrutar de las procesiones durante toda la semana. Una de las más seguidas, El Silencio y El Zalamea. Aunque sin duda, el Domingo de Aleluyas y el de Resurrección consiguieron un lleno absoluto incluso en la restauración y la hostelería. La Central Hidroeléctrica del Pantano cumple 100 años y por tal motivo se han organizado unas jornadas para contribuir a la conservación de esta instalación y para reivindicar que el área sea declarada paraje natural. Escritores como Eduardo Boix, Juan Manuel de Prada, Espido Freire o Natibel Preciado estarán firmando ejemplares en la primera Feria del Libro que tendrá lugar este sábado en la Plaza de Baix. 15 librerías expondrán con promociones y descuentos. En este informativo vamos a analizar lo que ha dado de sí la Semana Santa y licitana porque ha habido récord de participación y también incluso de hospedajes en la ciudad de Elche. Más de 60.000 personas de media han salido cada día a disfrutar de las procesiones lo que también se ha convertido en un revulsivo económico. Hoy, como decimos, es día de hacer balance y Mara García, cuéntanos cuál ha sido el que han hecho desde la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. Así es, tras el parón de la pandemia este año, la Semana Santa ha logrado cifras históricas de participantes y espectadores que salieron a las calles a disfrutar de unas procesiones muy esperadas. Destaca como cada año el Jueves Santo, donde la Procesión del Cristo de Zalamea congregó en torno a 50.000 personas que acompañaron con velas en su recorrido por las calles de Elche desde la Parroquia de San José. Sin olvidar la del silencio o el multitudinario encuentro de la paz en la Plaza de Baix entre el Cristo de la Fe y María Santísima de la Esperanza. Aunque, sin duda, la más seguida fue la procesión de las Aleluyas el Domingo de Resurrección. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, ha agradecido el esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía que, dice, ha conseguido salir a la calle de forma muy digna. El próximo año se espera que las actividades e iniciativas suspendidas o que han quedado en segundo plano se puedan retomar y celebrar aún con más fuerza en 2023. El pueblo de Elche y los visitantes que acuden a nuestra ciudad estos días se sienten muy vinculados y sienten la Semana Santa como algo propio, como una cita inexcusable y lo han demostrado acudiendo de forma masiva a todas las procesiones que se han realizado. Este año teníamos un factor añadido que era el cambio de itinerarios de 10 procesiones para adaptarlo a recorridos más amplios que permitieran evitar las aglomeraciones. Tengo que decir que muchas hermanas de Cofradías están muy satisfechas de los nuevos recorridos, que igual esto abre la puerta a una modificación. Y entre esa gran cantidad de personas que han venido a disfrutar de la Semana Santa también se encuentra el recién nombrado obispo de la diócesis José Ignacio Munilla, quien el pasado domingo de resurrección acudió por primera vez a la ciudad. Lo hizo entrando por la Puerta Mayor de Santa María, donde fue recibido por don Ángel Bonavilla y también por el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez. Por cierto, que en la retransmisión que Telel se realizó en directo de la procesión de las Aleluyas, Munilla explicó que le hacía ilusión participar de esta procesión de resurrección porque le habían hablado desde el principio de este hito en la agenda del obispo, incluido, se lo llegó a decir, el obispo de Solsona, el ilícitano don Francisco Conesa. Como del actual obispo de Solsona, hijo de Elche, que también me ha dicho, me uno desde Solsona a ese día que va a ser gozoso para ti de tu primera visita así solemne a Elche. Es verdad que había venido a visitar de una manera un poco más discreta, más privada a las Clarisas, a las Carmelitas, pero obviamente hoy es un día que la visita tiene un eco especial. Bueno, todo lo que les hemos explicado es el balance más social, pero es que toda esa gente que ha salido a la calle a ver las procesiones también tiene una repercusión económica. Y Ciar Martínez, además se ha vuelto a niveles previos a la pandemia. Eso es, que tanta gente haya venido a Elche, tanto ilicitanos como visitantes de otros municipios, a ver la Semana Santa ilicitana, pues ha tenido su monetización, su repercusión económica y además muy positiva en varios sectores, hoteles, también ocio y también restaurantes y bares. Pero vamos a ir por partes. En cuanto a los hoteles, estos son los datos que nos ha ofrecido AETE, que es la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y Comarca. Dice que más del 80% de ocupación hotelera han tenido esta Semana Santa aquí en Elche. Y el mejor fin de semana ha sido el del Domingo de Ramos, cuando los hoteles consiguieron un 100% de ocupación hotelera. Esto se debe a la Semana Santa y también a que ha habido otro tipo de eventos, como el deportivo, el del partido de fútbol de Elche y también el Mallorca, que también ha tenido su repercusión en los hoteles. Y en cuanto a otros sectores, el de hostelería. A esto se ha añadido que ha habido muy buen tiempo, que la gente tenía ganas de salir a la calle y de consumir, y también que ha habido una relajación de las medidas sanitarias por el COVID. La repercusión económica también ha sido positiva para la hostelería. Y todos estos buenos datos a nivel municipal en Elche se han extrapolado en la Comunidad Valenciana, que se ha situado líder en repercusión en la recuperación turística en toda España, porque ya suman 11 meses al alza de repercusión económica turística. Todo esto también lo resaltaba el alcalde, Carlos González, cuando Teleelch lo entrevistó el domingo de Aleluyas. En primer lugar destacaría que hemos vuelto a celebrar la Semana Santa después de este paréntesis forzoso derivado de la pandemia. Había muchas ganas de vivir la Semana Santa, de vivir esta festividad. Los ilicitanos o ilicitanas nos hemos volcado en ella. Las calles han estado repletas, han estado vivas. Y hoy llega una de las procesiones, uno de los hitos más importantes dentro de nuestra Semana Santa, y yo creo que una de las procesiones más bellas de cuantas se celebran en nuestro país. Bueno, también tenemos que hacer balance desde Teleelch, porque el seguimiento de la Semana Santa por parte de los ilicitanos también ha tenido su repercusión en el incremento de la audiencia. Los programas especiales de Semana Santa, las retransmisiones en directo de las procesiones y las publicaciones en redes sociales han experimentado un aumento muy considerable, tanto en televisión como en YouTube o en Facebook. Por ejemplo, el programa de Semana Santa ha tenido cerca de 11.000 visualizaciones en total en YouTube, con vídeos con más de 2.200 reproducciones, como por ejemplo el pasado lunes santo, que es de momento el día que más se ha visto en diferido. En Facebook, en la última semana, se han reproducido los vídeos de nuestra página web más de 32.000 veces. La publicación que más repercusión tuvo fue la misa del domingo de Resurrección junto con la Trenca del Guío, con un alcance orgánico de cerca de 3.000 personas. Seguimos en Teleni. Tras el cruce de declaraciones la pasada semana entre el alcalde y el presidente de la Diputación por la instalación del tram en nuestro municipio, hoy hemos conocido que el Partido Popular va a llevar una moción al próximo pleno para que se inicie el proyecto. Los populares quieren instar al Consej a iniciar los trámites para la puesta en marcha de ese tranvía desde Elche hasta el Parque Empresarial de Torrellano. Si Castellón, Alicante, Murcia, Valencia tienen tram, tienen ave y tienen cercanías, ¿por qué Elche no puede? ¿Por qué el señor González se opone a una infraestructura que es buena y necesaria para Elche que además la tiene que pagar el Consej? ¿Por qué el señor González se opone a que la Diputación inicie el trámite para el estudio del tram su viabilidad en el término municipal de la ciudad de Elche? ¿Por qué impedimos en un futuro que 8.000 ilicitanos cojan el tram para desplazarse del casco urbano al Parque Empresarial? Por eso nosotros llevamos esta moción al pleno ordinario, porque queremos recabar todo el consenso, todo el apoyo para un proyecto que hace ciudad, un proyecto que vertebra al municipio, un proyecto que une, un proyecto que sirve para trazar puentes, nunca mejor dicho, y para hacer más sostenibles los desplazantes. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Y más asuntos. Este sábado la Plaza de Baix acogerá por primera vez la Feria del Día del Libro, con la participación de hasta 15 librerías del municipio y la visita de autores, tanto locales como internacionales. Yanire Perona, cuéntanos. Exacto. 15 librerías de todos los barrios del municipio y la Asociación Literaria Escritores en su Tinta expondrán sus libros a un 10% de descuento este sábado en diferentes estantes repartidos por toda la Plaza de Baix. De 10 de la mañana a 10 de la noche la ciudadanía podrá acercarse a comprar libros con el detalle de la destacada Rosa Roja e incluso acudir a charlas, mesas redondas y conferencias de distintos autores locales e internacionales. Escritores y escritoras como Eduardo Bois, Juan Manuel de Prada, Espido Freire o Natibel Preciado, entre muchos otros. Y los niños además podrán disfrutar de cuentacuentos, manualidades y charlas infantiles en una carpa tematizada en torno a la obra de Harry Potter. El edil de comercio Philip Sánchez ha afirmado que se espera una feria de gran potencial y atractiva para visitantes de otras zonas. Fira de San Jordi, que es bastante potente, yo creo que va a tener un gran atractivo. La hemos querido emplazar en la Plaza de Baix porque queremos darle a esta plaza el uso que merece ahora con la petrolización que se realizó y creo que va a ser el primer gran evento que se realice en la plaza que tiene capacidad de atraer a gente de otras poblaciones y esperamos que las librerías ilicitanas que tengan también impacto en sus ventas. Y nos trasladamos ahora al Claude Galvain que ha recibido nuevos miembros estos días, hasta 36 nuevos ejemplares de Cerceta Pardilla, el pato más amenazado en extinción en Europa que ha aterrizado en este paraje natural con el objetivo de garantizar su supervivencia. El proyecto Life Cerceta Pardilla presentado recientemente en el Parque Natural de Londó tiene como objetivo la mejora del estado de conservación de aproximadamente unas 3.000 hectáreas de humedales en España para revertir el riesgo de extinción del pato más amenazado de Europa y lograr así un mínimo de 125 parejas reproductoras en España. El ayuntamiento que forma parte del proyecto ha querido mostrar su compromiso reintroduciendo hasta 36 nuevos ejemplares en el paraje natural del Claude Galvain. La DIL de Medio Ambiente, Esther Diez, asegura que esta acción situa Elche como un enclave estratégico para la recuperación de la especie a través del Claude Galvain y el Ondó. Junto al trabajo que hacemos con la Consejería de Transición Ecológica estamos portando a terme esta introducción de ejemplares para garantizar la perviviencia de la roseta. Elche es un municipio clave en la recuperación o es el Parque Natural del Claude Galvain también el Parque Natural del Fondo y por tanto desde el Ayuntamiento de Elche andemos a posar en marcha todos esos esfuerzos posibles también porque en el marco del proyecto LIFE de recuperación de la roseta puguemos portar a terme las estrategias más exitosas que garanticen la suya pervivencia. Desde el Gobierno local se va a seguir poniendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la pervivencia de la cerceta que se encuentra en situación crítica en nuestro país. Y nos trasladamos ahora hasta el Pantano de Elche concretamente hasta su central hidroeléctrica porque se cumplen 100 años de su construcción. Precisamente estos días se ha inaugurado una exposición para poner en valor esta edificación y así contribuir a su conservación. Hace 100 años se construyó la central hidroeléctrica del Pantano y con tal motivo Medio Ambiente y la Asociación Ecologista Mar Gallo han organizado unas jornadas con visitas guiadas y charlas los fines de semana del 23 al 25 de abril y del 30 de abril al 1 de mayo en la propia instalación. Entre las actividades se ha organizado un taller de reconocimiento de flora autóctona y otro de iniciación a la observación de aves. También se realizará la exposición Sin biodiversidad no hay vida que dará inicio el día 23. El Pantano y su entorno es uno de los enclaves con mayor biodiversidad de Elche y con estas jornadas se pretende reivindicar una vez más la necesidad de su protección y su declaración como paraje natural municipal. La Edil de Medio Ambiente ha destacado además que es un símbolo del municipio con su contribución ambiental pero también por su significado cultural e histórico. Nos saludamos ahora al Hospital General porque la Consellería de Sanidad ha sacado licitación la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para instalar aceleradores lineales de partículas en cuatro hospitales de la comunidad entre ellos el general por 2,4 millones de euros. Este nuevo espacio de entre 100 y 300 metros cuadrados contará con un dispositivo de vanguardia tecnológica para el diagnóstico y los tratamientos en estadios tempranos de patologías crónicas tanto oncológicas raras o neurológicas. Su instalación y puesta en funcionamiento requiere de una gran complejidad técnica porque se debe preservar la seguridad de las personas y protegerlas de las radiaciones de alta energía que emiten estos dispositivos. Y del Hospital General al del Vinalopó porque allí se ha puesto en marcha un programa para el autocuidado de la voz a través de videotutoriales guiados por especialistas para realizar desde casa. La iniciativa consta de cinco videos de ejercicios de unos cuatro minutos de duración con los que los pacientes pueden iniciar de forma temprana la rehabilitación y además compatibilizarla con sus obligaciones diarias y reducir así las consultas presenciales en los hospitales y es que a raíz de la pandemia y del uso de las mascarillas los logopedas pues no han podido realizar todas las consultas algunos de los ejercicios como la afonación a través de las cañitas. Según los expertos la afonía es un problema común pero cuando se repite con frecuencia y sin causa evidente debe ser atendida por profesionales. En clave de sucesos les contamos que la policía local detuvo a un hombre el pasado día 10 de abril de madrugada por quebrantar una orden de alejamiento después de que los agentes acudieran por un intento de robo en una casa de campo en la marina. Tras la alerta vecinal por el intento de robo los agentes de la policía local vieron a una persona en las inmediaciones de la vivienda que se dio a la fuga ante la presencia policial pero sí se quedaron con su vestimenta y el aspecto físico. Tras una hora de batidas localizaron al sospechoso que estaba escondido detrás de un muro y una vez identificado comprobaron que no podía estar a menos de 300 metros de donde fue descubierto la primera vez. El hombre fue arrestado y trasladado a la Guardia Civil de Santa Pola por quebrantar la orden de alejamiento. El propietario de la vivienda no pudo reconocer a la persona que forzó su puerta pero sí se hizo costar en las diligencias el arresto de la persona por si fuera el presunto autor. Y la Policía Nacional ha detenido a una banda especializada en el robo de catalizadores. Durante un control policía los agentes localizaron en el interior de un coche nueve catalizadores de presunta procedencia ilícita un gato elevador y diversas herramientas camufladas en el interior del hueco del motor. Los policías intervinieron en el material y averiguaron que estas personas se movían por toda España robando catalizadores. Los detenidos de entre 28 y 49 años tenían un amplio historial y han pasado a disposición del juzgado de guardia. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan AN Dental cuenta con dos plantas con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética AN Dental. En calle Jorge Juan 14, Elche. La competición en el grupo 6 de tercera no descansó por Semana Santa. De hecho, incluso hubo reacción doble de partidos porque se celebró una jornada intersemanal. El chilicitano y Torrellano se enfrentaron el pasado miércoles en el Isabel Fernández con victoria para el filial frangiverde gracias a un doblete de Álex Castro. Tres puntos para el equipo de René Martínez que le permiten certificar la permanencia. Además, ambas escuadras volvieron a competir el pasado fin de semana. El torrellano empató a cero en el Reyit ante la Ceneta. Idéntico resultado para el Elche licitano que firmó las tablas sin goles en el Diego Quiles contra el Villarreal C. Por su parte en la Liga Reto-Iberdrola el Elche femenino perdió por 1-4 ante el Tenerife un tropiezo importante en la lucha por la permanencia. Y por último en la primera división femenina de fútbol sala el Clínica Blasco Joventud Delch cosechó el primer empate de la temporada a domicilio en la pista del Atlético Torcal Claudia Terresa anotó el gol blanquiverde para las de Andrea Lacrampe. Hasta aquí el informativo pero no las noticias. Continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación gratuita para IZON y Andid. Recuerden que la información volverá a esta casa mañana a la misma hora de siempre aquí en Telenit y a partir de las 7 en el 101.4 de la FM en Teleelch. Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Presentamos el Ford Mustang Mackie 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche de la Máquina y el Espíritu en Elche en Elche de la Máquina y loける